Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi ese llanto, ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Y así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi ese llanto Ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Y así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La otra la olvido cada día más y más ¡Gracias! ¡Gracias!